Hola fotógrafos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a unos pasos breves para iluminación en exterior. Vamos a hacerlo desde cero. Desde cero me refiero a dar una explicación breve para que veas tú cómo hacer los pasos de tu diafragma, principalmente en exterior. Y también vamos a hablar un poquito de la velocidad de exposición, así como el famosísimo ISO. Para que tú hagas fotografía en exterior, pues bueno, acuérdate que lo principal es conocer el triángulo de exposición. Y hoy también les voy a enseñar cómo vamos a hacer todo desde cero. Aquí tenemos la cámara. Y díganme primero que nada si se escucha bien, porque no sé, a veces pongo el micrófono y no sé si esté bien configurado para que se escuche bien. Parece ser que sí. Vamos a tomarle fotos a Sullivan. No tenemos modelo, pero venía llegando aquí a la casa después de botar. Y bueno, voy a dejar el equipo básico que les voy a mostrar, que es transmisor. Un transmisor, la cámara. Y aquí adentro, a mí me gusta mucho esta mochila, porque pues aquí guardo el flash. Y a su vez, dentro de ella pues viene el Speedbox, que es el famosísimo suavizador de luz, con su montura tipo S para que quepa el flash. Entonces, y también les quiero enseñar, miren, vamos a ver, rapidísimo. No me han dicho si me escuchan bien. Aquí hay un árbol muy bonito, me voy a alejar para que se vea el árbol. Entonces yo venía llegando y allá atrás hay una caída del sol. Obviamente por la cámara no se ve muy bien, pero si tú la ves, ahorita ya es un poquito tarde. Esta es una hora ideal para tomar fotos para quien empieza. Acuérdense que estos videos son para quien empieza y quiera ver, como si alguien hombro a hombro le explicara, oye, mira, haces esto, 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 si eso te interesa, pues este video es para ti, ¿no? Y con esa caída del sol, pues bueno, va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Bueno, déjeme ponerlo para que exponga en automático al sol. Ahí está. El sol está aquí, obviamente no se alcanza a ver, pero él se va a ir ocultando, se va a ir ocultando y la luz va a ir cayendo y obviamente la luz va a ir cambiando. Y esos son los parámetros que yo quiero que ahorita hablemos de ellos. Voy a poner la cámara así lejos. Entonces, díganme por favor, ahí no veo que me escriban. Díganme si sí me escuchan bien. ¡Ay! Se me cayó. Ah, ya vi, ya vi las preguntas. Sí se escucha muy bien. Ah, qué bueno que se escucha bien. Entonces, bueno, miren, voy a armar el esquema, obviamente para que no se aburran. Imagínense que hay una supermodelo. Y vamos a tomar una foto con ese árbol y con el Zulibán. Está muy chaparrito Zulibán, obviamente. El árbol me encantó, pero también en cuanto a la composición, hay que tener cuidado con esta barda blanca. Entonces, ahorita hay que ver la forma de tirar un ángulo y que el fondo yo agarre esto verde. Porque si yo agarro esto y ya la otra vez estábamos hablando de composición. O sea, es lo más difícil en una fotografía en exterior. Normalmente en este canal, que es Cake Smash Photographer, siempre estamos hablando de fotografía interior. Y está bien padre porque pues tú pones el fondo atrás. O lo haces negro o lo haces blanco. O gris o de color que tú quieras. Y obviamente hay que comprar el fondo. Pero cuando tú tomas fotos en exterior, puedes encontrar... Mira, aquí estoy en el patio de mi domicilio. Bueno, de su casa. Mi casa, su casa, así decimos en nuestro país. No sé, en otros países como digan. Y venía yo llegando en mi carro. Y vi el sol y dije, no, pues yo tengo que hacer un live. Ah, miren, ahí se ve el sol. Miren qué solazo. Esta caída de sol está hermosa. Pero obviamente nos estorba la barda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Miren, suponiendo que ya haga una señal. Una señal, una sesión. Es que estaba viendo si me llegaba bien la señal. Así yo trabajo. Para que ustedes se den una idea. Miren, aquí... Lo primero que hacemos... Déjenme ver si sí alcanza el cable. Sí. Este es un tripié. Mide 260 de alto. Lo recomiendo mucho. Ya que tenemos el tripié, yo siempre traigo mi flash cubierto por este protector. Y este se pone de adelante para atrás. Y lo apretamos. Ah, espérenme, lo puse al revés. Ya lo puse bien. Y ya que lo aprieto aquí, ya este no se puede caer. Porque, pues si se cae y se rompe. Acuérdense que un flash, entre más seguro esté soportado, mejor. Porque son costosos. Y si se te cae y se rompe, pues se va tu dinero a la basura. Y miren, esto se llama Speedbox. La ventaja de este Speedbox, como su nombre lo dice, Speed, es rápido en inglés. Lo armas rapidísimo. Y eso te hace... Ahorita en lo que les estoy contando, miren cómo lo estoy armando. Me voy a tardar que les gusta unos dos minutos. Y esto lo digo porque en muchas pláticas siempre hay muchos fotógrafos. Y dicen, no, es que a mí me gusta mucho la luz natural. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, por eso hice a propósito del en vivo ahorita. Ahorita son como las 7.15 de la noche aquí en México. Y aquí en México, en el horario que estamos actualmente, anochece a las 8 de la noche. Entonces, en menos de 30 minutos ya no va a haber nada de luz. Y entonces, si estás haciendo una sesión, en una boda, o en unos 15 años, y el sol se va, pues entonces, ¿qué haces, no? Y miren, en lo que estuve platicando con ustedes, qué hermosura. Quedó armado mi Speedbox. Aquí está abierto, hay que cuidar eso. Esto lo explico mucho en los cursos presenciales. A veces, por hacer las cosas a prisas, te queda así a medio abrir y la luz se sale por aquí. Entonces, sale la luz muy dura y fea. Hay que tomarse el tiempo, acomodarlo, y taparlo bien tapadito, para que la luz salga suave, suave, suave. Si alguien tiene dudas de los Subbox, ahí pregúntenme. Dime, oye Ángeles, ¿qué es Subbox? ¿Por qué esa medida? ¿Cuál usas? ¿Cuánto te costó? Si pudiera utilizar otro. Obviamente, ahorita le voy a tomar fotos a un muñeco y pues, no necesitaría quizá uno tan grande, ¿no? Pero ustedes ahorita van a ver que eso te hace luz envolvente y ahorita les voy a enseñar los resultados. Y miren qué rápido lo que platiqué con ustedes. Aquí lo que hay que cuidar es que no cabecee. ¿Cómo no voy a cabecear? Apretándole aquí las mariposas para que éstas siempre la luz quede dirigida hacia nuestro sujeto. Y bueno, ya nada más nos queda ponerle el transmisor, prender la cámara y ver si se activa con el test. Y sí, si está disparando. Y ya. Me voy a acercar a ustedes aquí a la cámara. Y miren, la ventaja de tener un transmisor con pantalla es que yo aquí regulo la potencia y que yo quiero utilizar. y yo desde aquí, ¿se acuerdan que yo quería ver algo verde allá atrás? Voy a ponerlo así. Yo quiero tomar la foto azul, Iván, pero que se vea lo verde, que no se vea lo blanco. Porque si se ve lo verde, la foto se va a ver bonita. Si se ve lo blanco, la foto se va a ver espantosa. Al tomar mi primera foto, yo siempre, siempre, siempre recomiendo que ustedes utilicen ISO 100. No importa que no haya mucha luz, que ahorita la verdad no hay nada de luz, entonces ISO 100 yo creo que no voy a poder utilizar. Voy a tener que utilizar, aquí está el ISO, mírenlo, aquí en mi dedo gordo. Voy a tener que utilizar un ISO 200 o 400. Pero vamos a seguir las reglas y vamos a poner ISO 100. Y acuérdense que a mí el F que me gusta utilizar es el F4. Porque a mí me gusta. Por ahí me van a decir, oye, pero es que yo quisiera utilizar otro F o F8 o bla, bla, bla. Y ahorita pues el sol ya se me ocultó más. Déjenme quitar todas las cosas que dejé aquí. Las llaves del carro y todo. Y le voy a tomar fotos a Sullivan. Y vamos a empezar a mover la luz. Primero le voy a tomar fotos con luz natural. Y a Sullivan lo tengo que posar porque está todo mal posado. Y bueno, es que me prendió con todo el flash. Déjenme apagar el flash. Y ahorita les muestro la foto. Ahí está. Esto es lo que quería. Ahorita puse una velocidad de 125 con un F4 ISO 100 y el fondo me sale oscuro. Que es tal cual lo que yo quería. Entonces ahorita voy a mejorar mi composición. Y ya vieron el punto de enfoque? Ahí. Ahí está en su ojo. Según yo está en su ojo. Entonces para mejorar la composición ya vi que lo que tengo que hacer es acercarme. La foto me gustó como salió con lo que yo disparé porque me está saliendo el fondo un poquito oscurito. Ahorita vamos a hablar de la teoría. Entonces para mejorar mi composición ya vi que a Sullivan lo tengo que poner acá. Ahorita también hablo de la parte en teoría de composición. Ya ven que casi siempre estoy hablando de teoría. Entonces ahorita voy a primero práctica. Logro la foto y ya que la logre ya empezamos a hablar de toda la teoría para que no se me aburran. Y por cierto si te gusta la información que te estoy dando ayúdame a compartir. Allá abajo tienes un botón que dice compartir. Dale click y compártelo ahí en tu muro o en cualquier grupo que tú veas para que me ayudes a seguir dando información totalmente gratis. y bueno aquí lo que voy a hacer es acercarme más a Sullivan y no logro lo que estoy buscando que es desaparecer todo lo blanco y solamente dejar a Sullivan porque la pared está muy blanca muy grande entonces aquí lo que toca es buscar algo más de composición o hacer una composición con los elementos que yo tengo que pues hay un barandal por ahí el árbol este que está precioso entonces aquí ya se empiezan a complicar las cosas porque a pesar de que ustedes ven un jardín que al parecer está bonito ahí está el asador el problema es que no vas a poder tú hacer buenas fotos porque esa barda blanca te destroza todo entonces y aquí lo que toca es la creatividad del fotógrafo y eso es lo más difícil que hay o sea lejos de la iluminación lejos de la pose la composición es lo más difícil que hay y como Sullivan está chaparrito es como si fuera un bebé es como querer hacer un smash en un exterior por eso también luego me dicen oye ¿por qué no haces smash en exterior? porque los elementos siempre son gigantescos entonces aquí yo creo que lo que voy a hacer es poner a Sullivan totalmente más hacia allá aguántenme déjenme ponerme esto aquí y pues para que se den cuenta que el live ni lo preparé ni me di cuenta que iba a ser ni nada yo nada más vi la caída del sol que ni la voy a utilizar ahí está el sol miren cayendo ¿dónde está? ahí sigue cayendo ya de hecho aquí no cae para nada el sol aquí creo que vamos a trabajar también otra vez no sé si vieron un live mío en donde decía que ay se cayó mi tripié mi tripié chino este en un live donde yo salía en un lugar muy bonito hay que eso es otro tip que les doy si eres un fotógrafo promedio como yo y quieres verte un poquito un nivel más arriba vete a lugares de paga en los lugares de paga tú lo que vas a poder hacer es sacar mejores fotos y más fácil no vas a tener los problemas que yo estoy teniendo que tienes que andar buscando una buena composición para que tu foto salga bien porque luego también me dicen oye es que no sé editar no sé hacer ciertas cosas y luego a veces ni lo necesitan simplemente es saber tomar la foto desde cámara aquí lo que hice fue acercarme para que nuestro Sullivan salga totalmente en el fondo verde que está ahí y yo pueda tener una bonita composición y ahora sí voy a usar el flash para que vean una foto con flash y una foto sin flash obviamente él no tiene piel carnosita es un peluche si hubiera la piel pues la piel se puede mejorar subiendo o bajando la F y pues vamos a hacer un par de fotos se las enseño y hablamos rapidísimo de la teoría además de que Sullivan pues me está volteando para otro lado como que tiene los ojos todos chuecos pero ahorita eso no importa sí me prendió el flash y ahí está así me gusta una velocidad de 124 perdón de 125 f4 hizo 100 y voy a tomar la misma foto pero voy a apagar el flash la mismita y ahí está con flash y sin flash listo ya tengo lo que quería ya con eso ahorita empezamos a hablar de toda la teoría leemos las preguntas y voy a ir por mi otro celular para que vean el archivo es archivo para ustedes totalmente gratis porque quien entiende este archivo logra hacer la fotografía en el exterior vamos a hacer un resumen y quiero que vean todo todos todos todo lo que contempló hacer una foto primero estaba yo en un árbol muy bonito por cierto si trajera a mi niña a mi hija de 3 años a lo mejor quedaría bien porque ya está más alta que Sullivan eso es lo primero que tienes que ver en el exterior vamos a hacer 10 pasos para la foto en el exterior primero primero tu composición lejos de la luz obviamente ahorita vamos a hablar de la luz y aquí tengo este archivo que son de 7 páginas que es gratis ahí voy a mostrar mi whatsapp ahí va a salir mi whatsapp dice mostrar y dice si regalo clic aquí y miren les voy a dar este archivo este archivo que viene aquí ahorita lo voy a explicar pero para uso del exposímetro de tu cámara la F de tu cámara se ve al revés porque tengo que poner el celular al revés para verme y ver como encuadro y además por si se me va el internet como estoy afuera se me puede ir el internet entonces le tengo que apretar un botón para que agarre mis datos aquí vienen los pasos en tercios en enteros y los pasos de la velocidad cosas que ahorita voy a explicar me voy a tomar 20 minutos para explicar esto y también vamos a ver pues bueno las fotos aquí están las fotos finales ahí vienen en el archivo pues para que ustedes las vean la calidad que tiene y todo eso entonces vamos a comenzar 10 cosas que tienes que tomar en cuenta cuando tomas fotografía en exterior la primera la composición la composición es ordenar los elementos que existen para que tu foto final en el encuadre que tú hagas se vea bien acorde a tu cliente o acorde a tu estilo o acorde a lo que la vista agrada no sé si se acuerdan que en el bachillerato yo la otra vez les dije que reprobé la materia de filosofía hace como 15 años cuando iba yo en el bachillerato y para no hacer ese cuento largo una de las preguntas que me hicieron fue este ay volteé la cámara perdón ahí está pónganme por favor algún comentario porque veo que no me escriben o no sé si esta cosa se trabó este ahí pónganme si sí me escuchan o algo porque no sé no estoy leyendo los comentarios veo que me están llegando muchos whatsapps gracias saludos a los colegas entonces en el bachillerato una vez yo reprobé una materia que se llamaba filosofía y para no hacerles el cuento largo la única pregunta que me hicieron en ese extraordinario ya vieron mi luz de recorte era qué es la belleza y yo a ustedes les pregunto en aquel entonces yo tenía como 15 años este y si te pregunto no yo tenía más tenía como 17 años creo 16, 17 años y me preguntaron qué es la belleza y quiero que ustedes me pongan ahí qué es para ustedes la belleza y a mí me gusta explicar la composición de esa forma qué es la belleza ahí pónganme por favor claro se cortó ahora dicen se corta si se corta díganme porfa si el archivo ahí miren ahí le pongo mostrar y sale mi whatsapp denle click y ahorita les mando este archivo está en digital pues para que todos lo vean y de lo que voy a ir explicando ahorita pero necesito que me pongan ahí aquí está el archivo es gratis el exposímetro bueno ahorita pónganme ahí qué es la belleza voy a empezar a explicar el archivo y vamos a ver los 10 pasos de la fotografía en exterior el exposímetro cuando tú prendes tu cámara y la pones en modo manual esta cosa que está aquí miren aquí está en dos bueno ya se movió déjenme ponerla más para abajo o más para acá para que se vea bien o bueno mover las configuraciones no la encuentro a ver creo que es con el ISO más fácil pero quita la pantalla ahí está ahí está miren ya lo vieron el exposímetro cómo se mueve yo empiezo a mover la cámara más o menos por ahí estaba y la cámara se empieza a mover pero ustedes si tienes tu cámara o estás viendo este video grabado no importa ve por tu cámara si estás adentro de tu casa trata de salir o trata de buscar donde haya luz y póntela póntela en el ojo el objetivo es que ustedes se pongan la cámara así como yo la tengo en el ojo y al ponérsela en el ojo cuando ustedes toman una foto en la forma en la que yo enseño porque eso lo digo en mis talleres presenciales muchos fotógrafos me hacen esto activan el live view creo que mi live view ya ni sirve ¿por qué? eso no lo veo el live view es esto el live view significa que tú estás viendo en una pantallita digital el resultado de la foto final esto no sirve esto no lo utilicen en el modo que yo hago el tipo de fotografía ustedes desactiven el live view y activen el modo manual de su cámara que es esta pantallita que está aquí y entonces ustedes van a tener que tomar la foto de esta forma y esto hace que tú con un solo ojo veas bien el cuadro que tú vas a tomar y eso es parte de la composición este quien no pueda ver el archivo es porque ahorita estoy en el en vivo pero ahí tú ponme interesa y yo te voy a mandar mi whatsapp ahí está saliendo en pantalla y ahorita que termine el en vivo yo les voy a contestar a todos ya vi que me llegaron de vacíos whatsapps muchísimas gracias y ahorita yo les mando la información del archivo para que ustedes lo vean entonces aquí ya que pusiste el live view y no me han respondido por favor mi extraordinario de bachillerato para ustedes que es la belleza que ahí respóndame que es la definición de belleza para ti por favor todos ponganme ahí y entonces cuando tú vas a tomar la foto esto te da la ventaja de no enchuecar la cámara porque he visto que a veces se enchuecan las fotos las hacen más amplias más chiquitas más grandes y miren por ejemplo ahorita le tomé una foto a mi en vivo y miren que bonita salió la foto y aquí se ve como me están llegando los whatsapps déjenme hacer la amplia para que vean este es el en vivo que le estoy tomando la foto y miren por ejemplo ahí me están llegando todos estos whatsapps muchas gracias y ahí le estoy tomando foto a la foto y el fondo se ve borrosito ¿ya lo vieron? ahí se me fue está una sesión de smash que hicimos hace poco de historia y entonces por ejemplo ahí tomas la foto y ya tú la puedes ver ya está con los buenos colores y bla 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 y yo porque ya más o menos conozco y estoy tomando la foto en modo manual a 1 sobre 60 f4 hizo 200 y entonces ahí es donde tú puedes empezar a jugar con tu exposímetro no veo que nadie me diga que es para ustedes la belleza ah ya aquí me puso José Lara la belleza es el atributo que reconoce en lo bello como tal en algunas cualidades que tradicionalmente ha contenido lo bello en la armonía la proporción la simetría y la perfección que bueno gracias José por tu definición de belleza está muy padre pero si se fijan casi todos tenemos un concepto distinto de la definición de belleza y ese es el problema y eso es lo que yo veo que pasa en muchos grupos de fotógrafos por favor ayúdenme a compartir en grupos de fotógrafos y los grupos de fotógrafos lo que pasa es que alguien suba una foto por ejemplo ahorita esta foto que tomé obviamente es un celular con el fondo y el punto de enfoque está en medio y alguien me puede criticar mi foto y me puede decir no es que yo la hubiera tomado en un plan holandés un plan holandés es esto miren es así como que más chueca esto es un plano holandés como que como que queda así la foto obviamente la quinceañera o tu maternidad si tú pones la cámara de esta forma ella se ve bien derechita si tú haces el plano holandés y no un plano holandés hubiera quedado mejor no respetaste la regla de los tercios yo le hubiera bajado la saturación yo hubiera esto yo hubiera esto yo hubiera esto yo hubiera esto y entonces es donde empiecen los conflictos de todas las personas cuando hacen las fotografías pero cuando la belleza cuando yo reprobé es extraordinario la respuesta según mi filóso mi maestro que era de filosofía no la mía pero me gustó mucho su respuesta y por eso le acepté que me haya ido extraordinario fue que la belleza es lo que a la vista agrada según él porque entonces me pueden venir encima no la belleza no es eso la belleza está en el interior o hay unos ahí belleza física belleza intelectual belleza no sé a la que la vista agrada entonces de todos esos temas que yo estoy hablando ahorita por eso yo me tomé todo este tiempo para hablar de la composición ustedes ahorita podrían tomar una foto con ese sol bellísimo que está allá atrás que a ver si todavía se ve el sol si se ve la caída del sol se ve impresionante o sea obviamente con mi cámara de teléfono de tres pesos pues no se alcanza a ver pero es una caída de sol preciosa pero según yo y mi vista lo que a mi vista agrada que es la belleza la definición de la belleza según mi maestro de filosofía esta franja blanca me destroza la composición si yo estoy teniendo una buena caída de sol entonces lo que me toca es irme a un cerro en donde no haya franjas y no haya casas para que yo pueda tomar una buena foto ahí estoy mostrando otra vez mi whatsapp se va a estar mostrando ¿vamos bien? entonces la primera cosa que tú debes de tomar en cuenta para hacer fotografías es la composición ¿qué es la composición? lo que a la vista le agrade ¿de quién? ¿mía? ¿del fotógrafo que me va a criticar? ¿de la clienta? ¿del cliente? ¿o de quién? no importa de quién sea porque es un concepto muy subjetivo pero bueno la composición es esa y si hay ciertas reglas como la famosa regla de los tercios es como ahorita por ejemplo yo ya me acomodé en mi regla de los tercios si ustedes me estuvieran viendo así pues a lo mejor es incómodo verme de esta forma si no hay ángel no sabe ni encuadrar su video entonces hay que respetar obviamente ciertas reglas hay que respetar reglas de la mirada si está mirando así allá pues lo sacas del cuadro para que el aire esté de este lado hay que respetar reglas de espacio no vas a tomar una foto así con este espacio todo amplio obviamente lo centras y muchísimas otras cosas más la pose y todo eso que tenga que ver con todos los elementos entonces ya que queda bien claro la composición otra de las cosas que tú tienes que ver antes de hacer una fotografía es la luz y la luz tiene que ver con tres conceptos que es ISO diafragma y velocidad de exposición y ahí es donde empieza lo bello de la fotografía dice la belleza es lo hermoso que tus ojos pueden ver más o menos se parece a lo que la vista agrada pero luego ahí el filósofo empieza y te dice oye que es que es lo hermoso porque por ejemplo mi esposa dice que yo soy hermoso pero a lo mejor no soy hermoso si vamos bien entonces es algo muy subjetivo entonces yo les invito a que si hay fotógrafos ahí que se están criticando y todo pues este también estar detrás de un teléfono y poder decir groserías y andar insultando a los demás pues es muy padre pero yo siento que mejor damos información de valor ordenamos nuestras ideas practicamos porque es muy importante en la fotografía practicar ahorita dije vengo a mi casa en lugar de estar pasando un domingo con mi familia que fueron votaciones ya fui a votar hay que ser ciudadanos responsables obviamente con el cubrebocas y todo todo adecuado pues voy a hacer un en vivo para platicar con ustedes y espero no aburrirlos y veo que no los estoy aburriendo aparte les tengo el regalo de el regalo que les estoy dando obviamente pues ayúdenme a compartir ahorita se los voy a enviar a todos que es este archivo y entonces en la primera página hablamos del uso del exposímetro tú te pones tu cámara y en el lente que tú estás viendo aquí salen unas cositas amarillas no se alcanzan obviamente no se va a ver porque es en el visor esto se llama visor óptico siempre úsenlo por favor no vayan a usar el iView el iView es esta porquería que está aquí que es me dicen oye es que tienes una cámara abatible entonces tú puedes tomar fotos así bien padre no eso no sirve eso no lo utilicen para fotografía para video es una maravilla pero para fotografía no sirve encuadren bien y entonces ahí van a ver ustedes su exposímetro y con esta cosita que está aquí que estoy moviendo con mi dedo sin quitarte la cámara tú vas a empezar a mover la velocidad de exposición y vas a empezar a ver cómo gana entonces los que ya les dije que fueran por su cámara ya tienen su cámara prendanla póngansela así como yo mientras están escuchando el live y empiecen a moverle los valores y van a ver cómo una cosita ahí se empieza a mover hacia unos lados esa cosita que les digo esa cosita ahí se parece a esto y ahí estoy mostrando mi whatsapp va a estarse mostrando es esto que está aquí es el exposímetro de tu cámara dice más uno más dos menos uno digo más menos dos más dos se dice que si está en negativo a menos dos la foto sale oscura y si está hacia allá la foto sale muy blanca como por ejemplo aquí el cielo como yo soy moreno la cámara me intenta exponer a mí entonces todo atrás sale blanco y es por eso que cuando toman fotos todo sale blanco atrás y ya las personas se ven bien pero yo para eso utilizo pues el flash el flash que está aquí atrás y entonces yo ilumino a la persona y expongo hacia el fondo pero para todo eso nosotros tenemos que entender todos estos elementos que para eso es esta plática gratuita para que pues a lo mejor nadie te lo había explicado de esa forma y tú empieces a entender ciertas cosas que debes de saber para llevar el paso a paso para hacer una foto exitosa en exterior entonces ese exposímetro tú lo puedes empezar a medir sin disparar la foto por ejemplo aquí tengo ya una velocidad de 1 sobre 20 y tomo la foto y ya la foto me sale bien expuesta y miren se ve bien clarita ¿ya la vieron? ahora voy a poner una velocidad de 1 sobre 200 y van a ver que la foto va a salir toda oscura ahí está y miren qué diferencia de foto ah qué cosas entonces aquí miren la foto se ve toda oscura y aquí se ve bien iluminada de hecho se ve hasta quemado el cielo ¿ya vieron cómo parpadea? mi sensor de altas luces en mi cámara aquí está parpadeando ¿ya vieron? porque el cielo está quemadísimo acá atrás se ve eso no es cielo eso es algo blanco una plasta blanca pero miren si yo expongo así el cielo se ve un cielo hermoso pero pues bueno no podemos exponer yo me vería todo negro entonces ustedes pueden mandar con el exposímetro de la cámara ahora la pregunta al millón de dólares la gente cree que cuando están haciendo el enfoque puntual y ponen el punto por ejemplo de este lado la gente cree que expone ahí pero no las cámaras todas se exponen en el punto central y para eso vienen también este tipo de configuraciones este tipo de configuraciones que son déjenme meterme este el modo de medición que está el modo de medición matricial ponderado en el centro parcial y modo de medición evaluativo los que son Canon tienen la fortuna de que pueden ver todo conmigo los que son Nikon no se preocupen métanse en el botón que dice menú y vean el modo de medición que tiene su cámara para medir la luz entonces aquí no hay pretexto no hay de que es que yo no hice la luz y no sé que no lo que no sabes es la teoría y lo que no sabes es que no te pones a leer el manual y lo que no sabes es que no me quieres compartir y no quieres ver videos gratuitos por lo menos tomarte 10 minutos para que tú entiendas cómo poder medir la luz y por eso las cámaras son muy inteligentes y por eso son muy costosas porque traen ciertas herramientas que te van a ayudar a hacer una bonita foto entonces ahí te vas a meter y hay cuatro opciones para medición yo normalmente uso la medición puntual esta que está aquí medición puntual y entonces todo mundo cree que va a medir el puntito que tú estés seleccionando de enfoque esto es otra cosa esto no tiene nada que ver con la medición de tu lente eso tiene que ver con el enfoque que por cierto tengo un curso en lanzamiento súper económico que se llama enfoque perfecto con 35 videos en donde voy mostrando y cada quien ya los que han visto mis videos pues saben que yo tomo una foto se ve en la pantalla se ve en alta calidad se ve cómo sale de cámara se ve editada y enseño el paso a paso para que hagas el enfoque perfecto si tienes problemas de enfoque pues ahí está mi whatsapp o ponme ahí me interesa el curso de enfoque y pues te voy a mandar mi whatsapp y me puedes preguntar y está a un precio muy accesible acuérdate que en todos mis cursos se incluyen asesoría y pues puedes preguntarme lo que tú quieras para que podamos seguir avanzando y haciendo buenas fotografías y entonces tú eliges qué tipo de medición va a ser y les voy a dar otro tip imagínense yo soy la modelo y el fotógrafo si me apunta aquí y mide con el exposímetro ese que les dije que están viendo en su visor y empieza a mover los botones abrir y cerrar el diafragma yo puedo mover mis botones las cámaras canon y todas las cámaras vienen acopladas para que tú puedas mover los valores del triángulo de exposición que es ISO diafragma y velocidad de exposición sin despegarte los dedos sin despegarte el ojo del visor y miren yo aquí estoy moviendo el punto de enfoque estoy moviendo el diafragma y estoy moviendo la velocidad de exposición y aquí hay un botón que dice ISO me meto y ahí estoy viendo el ISO y lo estoy moviendo eso es una maravilla y eso es lo que hacemos los fotógrafos de eventos sociales normalmente movemos un valor ya sea el diafragma o ya sea la velocidad pero estamos tomando fotos pum 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 y miren al mismo tiempo estoy yo moviendo aquí un tercio o dos tercios para ganar un paso o dos pasos de luz de mi velocidad de exposición para que la foto me salga bien expuesta esto ya es algo muy avanzado a mí no me gusta hablar de esto cuando no se ha entendido lo anterior y acuérdense que gracias por compartirme me pone ahí Berta Pardo dime que me compartiste y te respondo lo que quieras cualquier duda que tú tengas te mando audios o lo que quieras ahí por el whatsapp entonces este es así como vamos nosotros entendiendo ahora esa es la primera parte en cuanto al uso del exposímetro y el exposímetro como lo voy a ir usando con los tres elementos que aquí dice déjame ver si enfoca esta cosa aquí ahí está la F en tu cámara aprende a identificar la F tiene muchos números pero esto yo se los explico bien fácil la F tiene que ver con tu lente y aquí lo dice voltean a ver su lente todos y ya que vean su lente aquí dice 1 1 2.2.8 seguramente si tú tienes un lente kit va a decir 1 1 2.3.5 guión 5.6 significa que su apertura máxima es 3.5 entonces al ser 3.5 ustedes aquí al prender su lente y abrir la apertura máxima decir F 3.5 y miren lo muevo y dice F4 lo muevo y dice F4.5 lo muevo F5 5.6 y cada movidita de esta se llama un tercio de paso que yo lo explico aquí con todos estos números porque ustedes lo deben de entender de esa forma en mi curso completo de enfoque también hablo de eso y lo voy mostrando obviamente no así ahí lo grabo a dos cámaras y aquí está F2 2 este 2.2 2.5 2.8 3.5 3.5 4 4 5 5 5 6 y fueron los que yo fui pasando aquí en mi cámara y yo siempre he entendido que para que cuando así como cuando reprobé mi materia de filosofía y me preguntaron que era la belleza yo siempre he entendido que para que alguien estudie tiene que saber el todo o sea tu cerebro tiene que saber desde dónde empiezan las cosas y dónde terminan para que tú sepas en dónde te estás metiendo fíjense es como las tablas de multiplicar la tabla del 1 todo multiplicado por 1 es lo mismo 1 por 1 1 1 por 2 2 1 por 3 3 luego la del 2 pues dices todos al doble la del 3 y ahí empiezan a hacer todos sus juegos todo mundo compartidos de Jalisco me dicen por allá saludos Carla Rodríguez gracias por compartirme en la fotografía es lo mismo y tú lo que debes de saber es que si tu F métanse en la cabeza por favor todos el mío mi lente es apertura F2.8 seguramente el tuyo es 3.5 y va a llegar hasta F22 entonces me llego aquí F22 ahí vamos bien entonces ya tu cerebro sabe que las Fs van desde 3.5 hasta la 22 por ahí me va a salir un iconista o un canonista de hace 15 años no es que mi F llegue hasta la 16 ¿por qué? porque tu lente es muy antiguo pero normalmente todos los lentes llegan a 22 hay unos que llegan a F30 hay unos que llegan a F16 pero métatelo en la cabeza que es hasta 22 pero para trabajar en exterior que es lo que yo enseño yo lo pongo de color rojo y sigo mostrando mi Whatsapp por si quieres el material yo lo hago a propósito yo te pongo los diafragmas en los que normalmente se trabaja en exterior por ahí me van a decir oye es que yo trabajo F8 aquí está F8 pero yo los pongo en rojo los que yo trabajo yo trabajo de F2 a F4 entonces cuando yo estoy exponiendo yo en mi triángulo de exposición yo trabajo en esas Fs ya si después me paso de F4 entonces ya empiezo a aumentar el ISO que es algo que ahorita vamos a ver si vamos bien ahora vamos a hablar de la velocidad de exposición ahorita me regreso a seguir aviando el diafragma en la velocidad de exposición lo mismo tiene que tu cerebro saber de dónde a dónde va la velocidad de exposición significa la velocidad en que tu cámara toma la foto esto si se lo deben de saber de memoria son tres conceptos que ustedes deben saberse de memoria si quieren ser fotógrafos y quieren entender la luz yo me acuerdo que cuando a mí me lo enseñaban yo decía ¿qué es velocidad de exposición? ¿qué es diafragma? el diafragma tiene que ver con el lente ¿qué es el ISO? el ISO es como una esponja que absorbe luz y afecta los otros parámetros pero entonces tú tienes que sabértelo así porque todos los tutoriales que ustedes vean en YouTube gratuitos o conmigo o con quien sea si quieres tutoriales que vengan así desde cero explicado con palitos y bolitas pues toma los míos ahí vienen y son muy baratos ahí está mi Whatsapp y pues ahí me pueden preguntar y bueno nada más por preguntarme les voy a regalar el archivo que tengo aquí y ya que lo estén viendo en su pantalla me pueden preguntar lo que quieran si me comparten nada más me dicen oye Ángel yo ya te compartí en un grupo de fotógrafos y yo te contesto lo que quieras como si fuera asesoría personalizada entonces ahí no se preocupen mándenme un mensaje a mi Whatsapp no los voy a estar acosando ni nada yo no acoso a nadie yo les mando información y si me preguntan algo les atiendo los contesto y los que me han comprado cursos saben que siempre les doy atención hasta personalizada cosa que es difícil conseguir hoy en día porque a veces hay dudas particulares ya si quieres más 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 información si adquieres uno de mis cursos te ingresas a un grupo donde hay más de 150 fotógrafos que entre todos nosotros nos ayudamos y la verdad es también padres esos grupos porque ahí no hay críticas ni nada también ayúdame dando un like si no me quieres compartir ahí abajo ponle compartir y ayúdame dando un like y pues bueno mándame la pantalla y con mucho gusto te regalo el archivo y te puedo resolver las dudas que quieras porque ya los conozco que son bien tímidos y aquí en el live no me preguntan nada pero ya en mi whatsapp pues ahí estoy a las 12 de la noche contestando entonces ustedes ya vieron que la f es de 3.5 a 22 o de 2.8 o de 2.0 a la que tenga tu lente hasta el 22 pero la velocidad la velocidad más lenta que hay según yo es de 30 segundos significa que la cámara miren voy a tomar la foto y está 1 2 3 4 5 6 hasta 30 segundos ahorita va va a ser así que pasen 30 segundos voy a seguir hablando porque si no los voy a aburrir y va a tomar la foto durante 30 segundos y se fijan yo la estoy moviendo entonces esa foto va a salir primera blanca porque pues va a entrar mucha luz y luego va a salir toda movida porque la estoy moviendo obviamente para que tú dispares a 30 segundos tienes que tener un tripié como el que tiene ahorita mi cámara de celular para no moverse que por cierto está bien chueca ahí está entonces ahorita van a ver cómo va a disparar miren si escucharon el y salió la foto blanca ya vieron ahí está mi foto blanca de 30 segundos ¿qué es lo que pasó ahí? yo a la cámara le dije que tardara 30 segundos en tomar una foto y la foto pues absorbió mucha luz y se pone negra porque parpadea en mis altas luces absorbió mucha luz y como consecuencia ella tardó 30 segundos en disparar y 30 segundos estuvo abierto el sensor entrando luz y pues obviamente sale blanca ¿cuándo yo voy a utilizar esta velocidad? esta velocidad yo la voy a utilizar cuando estés allá en Acapulco en la bahía y sean las 12 de la noche y haya muchas estrellas y quieras tomar el mar tú pones tu cámara en un tripié disparas a 30 segundos no la tocas y entonces como está todo oscuro y está entrando mucha luz se alcanza a ver como la cámara absorbe tanta luz que aunque sea de noche logras recuperar la luz y tu foto se logra ver esto se llama una foto de larga exposición que es la velocidad de exposición a 30 segundos pero hay otra velocidad mucho más larga que se llama bulb que significa que hasta que tú la aprietes y hasta que tú la apagues ella está tomando la foto puede tardar un minuto 2 minutos 3 minutos lo que tú quieras es una exageración pero yo necesito que su cerebro sepa que la velocidad de exposición empieza desde 30 segundos hasta una velocidad de 1 sobre 8000 entonces como se los demuestro aquí está en 30 segundos 25 segundos 20 segundos 15 segundos 13 segundos y así y después va a decir 2 segundos 1 segundo 1 segundo .8 de segundo .6 de segundo .5 .4 .3 1 cuarto de segundo 1 quinto de segundo 1 sexto de segundo entonces ya después es tan rápida la toma fotográfica así un celular toma la foto en un medio de segundo por eso los celulares a veces cuando toman las fotos y no hay mucha luz salen borrosas no sé si han dado cuenta todos ahorita me están viendo en un celular entonces ahorita ya que es de noche están en su casa no me quiten en el en vivo bueno háganme chiquito ahí me pueden ser chiquito si ves el video repetido pues bueno ponle pausa y toma una foto y vas a ver y si mueves tienes que dejar el celular lo más estable posible tomar la foto para que no salgan borrosas porque luego salen borrosas y más en este canal que se llama Cakesmash Fotógrafos que por cierto yo soy su amigo Ángel Mejía no olvides darle like a mi página es gratis ahí métete y hay 40 mil videos como estos gratuitos no hay mucha información y es por eso que la velocidad de exposición de un celular es lenta y la ventaja de una cámara es que es rapidísima aquí estoy a una velocidad de 1 sobre 13 segundos y miren y yo normalmente en exterior disparo entre 1 sobre 80 hasta 1 sobre 200 y para que vean que no les estoy mintiendo en mi material que se los voy a regalar si me mandan si me mandan ahí un whatsapp yo aquí le pongo en rojo 1 sobre 80 1 sobre 25 1 sobre 180 1 sobre 200 y aquí están todas las velocidades desde los 30 segundos aquí están los 30 segundos perdón que está al revés la cámara los 25 15 ¿se acuerdan cómo íbamos bajando? hasta una velocidad de 1 sobre 8000 miren aquí está 1 sobre 8000 obviamente 1 sobre 8000 es una brutalidad de rapidez si va volando una mosca y tú le disparas la cámara la toma tan rápida la foto que la mosca sale congelada es más si vas en una moto y vas tomando fotos y pones una velocidad de 1 sobre 8000 la foto no sale no sale movida porque pues la toma tan rápido así que ni tus ojos ni yo ni nadie se da cuenta cuando tomó la foto es más lo voy a disparar miren tomó la foto y pues bueno la foto sale totalmente negra porque es tan rápida la foto que no entra nada de luz entonces hay que entender ese concepto de velocidad de exposición no sé si vayamos bien pónganme por ahí un número 1 porque luego son bien tímidos pónganme en 1, 1, 1, 1 si sí vamos bien y si sí están entendiendo son a kids me pone soy Silvia y pone su número no sé no sé de qué están hablando mi página es esta Ari Lucy es esta se llama Cake Smash Photographers aquí como dice aquí o sea mi página de Facebook yo tengo página aquí en Facebook es gratis allá arriba dice Cake Smash Photographers o a veces cuando ya lo ves repetido abajito en donde están los comentarios dice Cake Smash Photographers y salgo yo bien guapo con una cámara bien editado bien ya me pusieron muchos unos gracias significa que vamos bien entonces es el triángulo de exposición ya hablamos de la del diafragma que viene en el archivo ya hablamos de la velocidad de exposición para que ustedes vayan entendiendo por qué hay tanto numerito pero para que se entienda mejor lo tienes que hacer con tu cámara en la mano y ir removiendo los parámetros para que tú sepas cuáles usar y yo recomiendo usar los que están en rojo entonces y el último es el ISO el ISO afecta a los dos parámetros anteriores y este lo que hace es que aumenta la sensibilidad del sensor valga la redundancia lo hace más brillosa la foto aumentar el ISO aquí creo que en Facebook no lo puedo hacer pero bueno lo voy a hacer aquí lo voy a hacer aquí en vivo con un live view aumentar el ISO es esto miren vamos a abrir la cámara de video aquí le voy a apretar el botón de ISO y miren cómo se empieza a ver más luz ¿ya vieron? ¿ya vieron cómo muevo tantito y empiezo a ganar más luz? vamos a poner ya las paredes blancas y miren todo se vuelve blanco ¿ya vieron? y esto es lo que hace costosas las cámaras yo normalmente casi siempre recomiendo usar ISO 100 pero ahorita que caiga más la noche o si estás en un evento social y te dan las 8 de la noche y ya no hay nada de luz pues obviamente vas a tener que aumentar el ISO sí o sí o sea no hay de otra pero normalmente siempre se busca usar ISO 100 y por eso se prenden los flashes para tomar la foto que le tomo ah que creo que ni les enseñé la foto de Sullivan o si se las enseñé si creo que no déjenme aquí enseñarles la foto de Sullivan miren mi composición horrenda ahí déjenme enseñarles aquí aquí está miren esta es una foto de Sullivan con luz natural y esta es ya con el flash prendido con luz natural prendo el flash y lo disparo así como está allá atrás y eso es lo que me hace a mí tener una foto nítida y enfocada el uso del flash ¿por qué? porque el flash congela la escena puedo poner parámetros de una velocidad rápida puedo cerrar el diafragma y eso me garantiza nitidez y calidad pero no hay luz entonces prendo un flash y le echo un flash lo baño de luz y entonces ya consigo la luz vamos bien es así son uno de los pasos principales que nosotros tenemos que hacer para poder obtener una fotografía exitosa entonces seguimos avanzando vienen los pasos de ISO y yo normalmente el ISO lo uso hasta 400 o a veces ya así muchísimo lo subo hasta 800 ¿por qué? si tuviera yo una cámara full frame que por cierto ya la tengo se las quiero dar de sorpresa ah y los que me estén viendo aquí en esta página de Facebook que se llama arroba Cake Smash Photographer síganla vamos a tener entrevista el martes 8 de junio o sea dentro de 4 días o 5 no dentro de 3 días con Lázaro Casas fotógrafo experto en quinceañeras uno de los mejores fotógrafos aquí del país de quinceañeras y con el máster Jesús Padilla Neri el miércoles a las 8 de la noche aquí lo vamos a estar entrevistando y afortunadamente también va a venir a Cuernavaca a un taller para que hablemos de la luz y traen unas supers modelos y vamos a ir a unas locaciones muy bonitas aquí en Cuernavaca Morelos entonces se lo vayan a perder es gratis las entrevistas para que ustedes vayan preguntando lo que quieran nos van a ir enseñando sus fotos y todo eso acuérdense que a mí me gusta enseñar las cosas desde cero porque muchos fotógrafos avanzados como ellos pues ya dan clases más avanzadas yo no yo lo que busco es darles información a los que venimos desde cero para que obtengamos una buena foto hagamos dinero lo veamos como un negocio y ya si quieres hacer una foto como las que van a ver con ellos pues bueno pueden tomar cursos también con ellos y pues así es como nos complementamos dice me gusta la luz natural a 1.4 Sergio Castro Sergio Castro se ve que entiende perfectamente lo que es un diafragma 1.4 es una apertura muy amplia es un lente muy costoso y si a mí también me encanta pero que haría Sergio si son la una de la tarde tendrías que pasarte a unas velocidades altas compensar la luz el compensar la luz lo tendríamos que explicar como yo lo explico en mis videos en mis cursos en el curso de enfoque perfecto ahí explico la compensación de la luz y en mi curso de iluminación que ya está disponible y está muy barato ahorita está el 2x1 entonces aprovechenlo si les interesa la información del curso de iluminación ahí está mi whatsapp pongan mi interesa les voy a regalar el material y está el 2x1 el curso de iluminación dura dos horas en donde yo voy explicando todas esas partes para que tú puedas iluminar y obtener pues fotografías bonitas dice el martes la entrevista no no Esteban con Lázaro Casas el martes es a las 6 de la tarde todas las horas porque me ven en diferentes países son con el centro de México no son horarios de no sé si estés en Perú o en qué en qué país estés pero son son hora del centro de México estoy buscando aquí el flyer para enseñárselos y decirles a los otros países a qué hora está pero no lo encuentro soy un desastre con mis tres celulares que tengo ah miren aquí está el de Lázaro ahí está la entrevista con Lázaro bueno se veo espantoso pero métanse a mi página y lo van a ver por ejemplo en México es a las 8 en España es a las 11 de la mañana en Argentina es a las miento miento en México el martes con Lázaro Casas es a las 6 de la tarde en España es a las 11 de la mañana en Argentina es a las 8 de la noche en Colombia es igual que aquí a las 6 de la tarde en Estados Unidos es a las 5 de la tarde en Perú es igual que aquí a las 6 de la tarde y pues bueno así en diferentes países porque me ven en más de 15 países y este y pues para que estén para que sepan pues ahí consulten ahí vienen las banderitas y vienen los horarios igual ahí está el flyer de Jesús Padilla que es al otro día pero ese sí es a las 8 de la noche bueno me voy a acostar porque ya me duele la espalda miren que que belleza aquí acostarse en el jardín de la casa ya el sol se fue mírenlo ya no hay sol todavía un poco de luz y esta luz es envidiable para tomar fotos voy a leer dice profe ¿qué decía ahí? ya no cansé leer número de whatsapp ahí lo estoy mostrando voy a estar muestra y muestra mi número de whatsapp bueno creo que a mí nadie me quiere ver la cara entonces vamos a explicarles mientras voy a mostrar mi número de whatsapp vamos a mostrarles el equipo porque pues mi cara ¿qué no? aparte estoy bien feo este miren en lo que voy leyendo voy a mostrar mi whatsapp todo este tiempo para que ahí le den click y me manden whatsapp ahí les mando los flyers de padilla y todo eso dice ¿estás hablando sobre tu cámara nueva? sí mi esposa me regaló la 5D Mark IV estrenamos cámara la 5D Mark IV con el lente 24-70 con una promo exclusiva de Canon gracias Canon les debo una por el alcance que tenemos no me la regaló Canon pero casi casi me la regalaron para ustedes y creo que estoy rompiendo una de las reglas principales hasta que me están viendo casi 400 personas no sé cuántas me van después porque yo soy fotógrafo que enseña desde cero y obviamente si eres desde cero necesitas enseñar con una 18-50 con un lente 18-55 y con una APS-C y yo que voy a hacer con una full frame una de las mejores del mercado voy a hacer muy bonitas fotos obviamente pero no la voy a hacer más que nada para grabar y otras cosas y para mis trabajos pero para enseñarles aquí voy a seguir enseñando con mi cámara este sí sí me compraron me compraron una cámara nueva me la regalaron de día del padre y pues ahí luego se las presumo y hago el unboxing y todo eso ah perdón sigo mostrando mi whatsapp dice ¿qué te parece un Sigma 17-50 F28 para fotos de sesión? es el que yo tengo entonces me parece excelente míralo ahí está ahí dice Sigma aquí Sigma y es un 17-50 F28 excelente pregunta ah bueno aquí respecto al flash quiero que vean que la potencia que tiene aquí aquí dice B un cuarto y yo aquí en mi transmisor aquí tengo el transmisor dice B un cuarto yo le muevo aquí un octavo y miren la maravilla que pasa ahí le muevo un octavo un 16 ¿ya vieron? y aquí le pongo con mi dedo obviamente también pero bueno aquí lo que les estoy tratando de explicar es que la ventaja es que si yo disparara aquí una foto a Sullivan vamos a dispararle una foto a Sullivan y vieron que salió el flash y miren la foto sale oscura a ver se las voy a mostrar aquí no me interesa hacer fotos bonitas lo que me interesa es para empezar el punto de enfoque lo puse espantoso ahí la foto se ve muy oscura y estoy disparando a un 32 de potencia entonces yo sin necesidad de moverme estando aquí mismo parado yo lo que agarro es que la aprieto aquí y aumento la potencia del flash le voy a poner un cuarto y voy a disparar la misma foto vean aquí aquí está mi lente para disparar ahí disparo y ya la foto está súper iluminada ¿qué fue lo que pasó aquí? ahí está la foto iluminada y la foto sin iluminar déjame centrarla más ¿no? porque si la verdad tomé una foto espantosa está bien que no quiera tomar fotos bonitas pero tampoco te pases ¿verdad? está espantosísima esa foto déjame cuadrarla para que para que salga por lo menos el Sullivan y el flash ah miren qué bueno qué bueno que está pasando esto ahí está la foto iluminada déjenme borrar esta foto que no que está muy chueca y ahora ¿por qué les digo esto? porque a veces se compran un transmisor que nada más se pone aquí y no tiene controles y eso te obliga a ir caminando y moverle tú con tu manita aquí la potencia y eso entorpece tu trabajo entonces cuando se vayan a comprar un transmisor por favor comprense uno que tenga pantallita para que ustedes puedan controlar desde aquí hasta allá se manda por radio y se mueve todo sin que tú te acerques y eso te hace más versátil tu trabajo ¿es Triopo la caja de luz? ¿de cuánto es? de 90 centímetros si es Triopo no quiero alejar tanto porque se me puede descontar en desconectar de internet aquí está la marca es Triopo está al revés pero acuérdense que la armé al inicio con un speedbox trae un tripié y la ventaja de estos es que miren aquí le aflojas y la puedo a ver no se me vaya a caer y me endrogo aquí me quedo sin flash ya mucha cámara pero sin flash pues no sirve y miren la puedes quitar y lo puedes agarrar y esto te da una ventaja de que pues puedes trabajar ah déjame poner la pantalla al revés puedes trabajar con nada más lo voy a poner aquí en el piso y a mí esto me gusta porque por ejemplo suponiendo que yo quiera tomar una foto aquí yo tengo mi flash cuando estás en evento obviamente este tan grande pues se ve un poquito hasta ridículo pero yo lo elijo grande ya hablé de tamaño si se meten a mi página aquí dice que Xmash Photographers hago yo en un video y salen muchas sombrillas atrás y pues ahí van a ver todas las opciones que hay para para de qué tamaño utilizarlo y tú puedes ir tomando fotos así miren apuntas a la modelo encuadras y disparas y miren se va a tomar una foto de ustedes y ya entonces esa es la ventaja de este triopo a mí me gusta que tiene esta manita de aquí es el mejor softbox no, no lo es pero calidad, precio para mi punto de vista sí lo es obviamente si tienes el triple de dinero pues cómprate otra marca y a lo mejor es hasta mejor pero calidad precio lo es a mí nadie me patrocina yo puedo hablar pestes de quien yo quiera puedo decir las mejores marcas las peores marcas si quieres asesoría pues pregúntame ahí está mostrándose mi whatsapp y pues bueno hay que tomar en cuenta también que el tripié pues sea fuerte que se abra bien para que no se caiga porque pues si se cae y se rompe tu flash que ya me ha pasado pues es una lástima también hay que tomar en cuenta cuántos suavizadores tiene difusores perdón miren si se fijan tiene uno al principio y tiene este otro y está y es de uso fácil porque nada más tiene como esta cintita y por dentro es de color plata y esto lo que hace es que en el bulbo que este es el bulbo cuando para la luz se va concentrando y sale hacia adelante para que salga dirigida la luz e ilumine ilumine lo que tú quieras que ilumine en este caso pues una modelo miren este árbol tan bonito que tenemos fue el que vi con la caída del sol que ya en la caída del sol el sol se metió por aquí y se veía muy muy padre este lente sigma le quedaron a Canon 3i si, si le queda si le queda siempre como es APCC de que le queda le queda gracias por compartirme leo dudas antes de irnos y acuérdense que ahí está el material ya está en digital es gratis nada más con el simple hecho de ahí va saliendo mi whatsapp si lo ves repetido o en cualquier momento que lo estés viendo repetido pone mi interesa y ahí te lo mando el AD200 Pro si es el AD200 Pro es excelente flash es muy costoso vale 500 dólares aproximadamente pero la verdad es uno de los preferidos obviamente me gustaría más una de 600 pero pues vale 1000 dólares entonces vale el doble es mejor claro que es mejor es 5 veces mejor pero pesa mucho y un flash entre más pesado pues más fácil se te puede caer y necesitas asistente muchas cosas y entonces hay que tener cuidado en eso son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para la toma de decisión de la compra de un flash que todo eso viene en mi curso de iluminación que es para estudio está bien accesible cualquiera lo puede pagar pregúntenme por mis cursos y ahí se les doy la información con mucho gusto yo tengo un 66 centímetros me funciona genial si, si funciona sigo leyendo no veo nada de parámetros de qué ching se me movió dónde estás y háblenme de tú por favor oye Ángel no viste esto dímelo yo te ayudo con mucho gusto a ver es que no es que hay mucha luz y bueno yo veo mucha luz aquí se me ve todo blanco y no puedo ni leer voy a voltear esto ay ay ya veo bien qué flash es este flash es un flash de 200 watts cuando usan flash pequeñitos son de 65 75 watts dice que tiene 70-200 con 80D excelente lente dice sigma 85 1.4 sigma 70-200 2.8 para retrato ah la pusiste difícil Ángel González si tienes full frame yo me iría por el 70-200 Ángel González ¿por qué? porque 70-200 tienes una distancia variable y el 85 a pesar de ser 1.4 para retrato tomar fotos 1.4 menos que hagas newborn sería bueno pero el 70-200 yo lo he utilizado para retrato y es una cosa brutal porque disparar arriba de 135 milímetros para retrato es una cosa brutal 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 yo me iría por el 70-200 gracias por compartirme sigo mostrando mi whatsapp no recuerdo el transmisor tiene que ser la misma marca que el flash sí Carla Rodríguez si tú compras un flash Godox tiene que ser el transmisor Godox si compras un Yognuo es como comprar una cámara Canon y ponerle un lente Nikon no se puede o sea las cámaras se protegen y pues yo las entiendo ¿no? porque hay muchos mercados y muchas competencias y pues cada uno te da ciertos atributos precios calidad relación lo que tú quieras pero pues Canon no permite que tú le montes un lente Nikon entonces este Triopo por ejemplo si este flash fuera Triopo yo necesitaría un transmisor Triopo este este es el transmisor aquí está miren lo que chiquito está se conecta tiene los pines y todo eso entonces este y este tienen que ser de la misma marca no importa cuál sea puede ser Neewer Yongnuo Godox o la que tú quieras seguimos leyendo dice los flashes de Metnor Potencia sirven igual para el exterior no Eli Santana si son después de las 8 de la noche y ya no hay luz sí son hasta mejores porque no pesan nada pero si si estás hablando de de la luz que está más de día son una porquería no sirven aparte tardan mucho en reciclar se les acaba la batería y todas esas cosas me interesa gracias Erika García y te mostré mi Whatsapp ¿qué inauguración es la de baja potencia? 1 sobre 128 es lo más bajo que hay de potencia flash de menor potencia ya lo preleí dice muchas gracias por tu tiempo gracias a ustedes gracias por verme de verdad gracias ahí dice donar estrellas también son gratis creo que las primeras 45 estrellas son gratis pónganle ahí donar estrellas dejo mi Whatsapp un par de veces más y me voy para no aburrirlo sigo leyendo preguntas dicen cartuchos para impresora chiste Nikonista pone Eli Santana que los de Canon también se dedican a hacer cartuchos para impresora si no Canon hace de todo no y no importa la marca por ejemplo yo me pasaría Nikon pero pues me regalaron una Canon entonces pues ya ni modo me voy a quedar con Canon me estaba buscando pasarme a Nikon a una D850 porque tiene buen precio la relación precio calidad es buena pero terminé quedándome con Canon yo no voy por marcas yo voy por la técnica de uso y el entender la luz y a mí me das una cámara Nikon o Canon o Sony o Fuji yo la entiendo y tomo las fotos iguales porque soy yo el que toma las fotos no son las marcas si fueran las marcas pues bueno hay que atribuirle a todas las marcas bueno ya les recuerdo Lázaro Casas entrevista 6 de la tarde y Jesús Padilla Neri no va a hacer entrevista va a ser un detrás de cámaras vamos a pedirle todas sus fotos cómo las hace preguntarles equipos uso de exposímetro todo lo que lo que él sabe lo que él es maestro en la luz dice a qué distancia disparar perdón Jesús Padilla lo vemos el miércoles a las 8 de la noche miércoles 8 de la noche miércoles 9 de junio hora del centro de México a ver dice hola hablo de Ecuador a qué velocidad sincroniza el flash este tiene high speed sync de hecho ahí lo puedes ver y por ejemplo él te dice que a un cuarto de potencia te puede déjame ver no ahí está ahí te pone que a un entero 1 sobre 200 a un medio hasta 312 de velocidad 472 1 sobre 800 y así pero en realidad si tiene high speed sync entonces puede sincronizar hasta 1 sobre 8000 eso no importa es una de 200 el flash que al quien acaba de llegar el 24-105 Ángel a qué distancia disparar en exteriores con un lente 24-105 Catalina Ramírez Tobar Catalina excelente pregunta mira yo ahorita últimamente di varios cursos presenciales y tuve hombro a hombro a más de 50 fotógrafos y eso me preguntaban mucho me decían oye es que a qué distancia tengo que hay que entender las distancias focales como expliqué ahorita todo lo del tengo la exposición las distancias focales entre más amplias son entre más chiquitas entre más números no sé 24 milímetros 17 milímetros 18 milímetros están muy amplias por ejemplo un celular esta distancia focal de un celular es muy amplia porque yo la tengo bien cerquita miren aquí me lo estoy poniendo aquí está tocando mi nariz ahí ya lo despegué un centímetro de mi nariz y se me alcanza a ver los ojos entonces la distancia focal de un celular es como de 20 milímetros o como de 17 milímetros es muy amplia por eso si lo alejo tantito se ve todo si tú agarras una distancia focal telephoto como le llamamos que es el 70-200 el 100 milímetros se comprime mucho y se hace un super zoom se hace como si hiciera yo un zoom ah miren ahí hice un zoom esta distancia focal por ejemplo ahí se me ve apenas la boca esta a lo mejor podría ser un 50 milímetros entonces no importa la distancia en la que tú estés lo que importa es que tú entiendas las distancias focales y entonces como consecuencia tú ya vas a caminar y avanzar tengo un curso desde cero que está en estreno que se llama enfoque perfecto te lo recomiendo está súper barato está ahorita en preventa en donde explico eso hagan de cuenta que agarro mi estudio y le pongo unas cintas y empiezo a medir para que ustedes vean gráficamente y cómo voy tomando las fotos para que ustedes sepan a qué altura agacharse pararse y tener ustedes ese concepto de distancias focales en la cabeza para que cada que vayan a comprar un lente hagan la mejor compra cada que agarren cualquier lente sepan a qué milímetros ponerlo sepan cómo enfocar por eso se llama enfoque perfecto y tiene detrás de cámaras de smash y detrás de cámaras de maternidad entonces es el curso más ambicioso que voy a hacer y más barato que voy a tener porque quiero quiero que todos ustedes sigan confiando en mí de los más de mil fotógrafos que ya confiaron en mí y quiero que ese curso para que cuando yo vuelva a lanzar clases presenciales todo mundo lo tenga para que cuando yo llegue a una clase presencial ustedes ya hayan visto por lo menos tres o cuatro horas que va a durar el curso cómo hacer el enfoque perfecto y que tomemos fotos y todas las fotos hagan exitosas porque a mí me da mucha pena ver que hay mucha información avanzada de fotógrafos y veo que tienen problemas en el enfoque entonces excelente pregunta y espero haberte resuelto no te puedo decir distancias hasta que tú no entiendas que es una distancia focal dice que padre que compartas todo tu conocimiento y tiempo gracias pati ayúdanme a compartir por favor o sea si yo comparto pues a ustedes nada les cuesta ahí dice un botón compartir denle clic pónganle su miro a lo mejor me ve su mamá de ustedes y su mamá se lo comparte a la tía y la tía a lo mejor el sobrino o el primo es fotógrafo y me ve y le gusta le da like y pues seguimos creciendo y todos ganamos compartir todos mis grupos gracias Rodrigo Iván Rodrigo Tuco me compartiste en todos tus grupos mándame un mensaje y dime yo soy Rodríguez Iván y te compartí en todos mis grupos y te regalo lo que quieras por haberme compartido en todos tus grupos el Flash TT600M supongo que es el de Godox no sé cuál sea pero nada más me pusiste eso no me pusiste más no lo entiendo dice que es esa numeración de bajo de potencia ah es la sincronización pero es porque no tengo activado el High Speed Sync pero no le hagas caso eso no sirve es de 60 centímetros o sea de 90 mira Rodríguez Iván si tu Flash es de baja potencia usa el de 60 y si es de más de 200 watts como el que yo uso usa el de 90 ¿por qué? vamos a explicárselo mejor a Rodríguez Iván porque me compartió en los grupos y a quien me comparte pues merece atención personalizada Rodríguez Iván lo que acaba de preguntar es lo siguiente se lo voy a explicar a todos él me dice oye miren si se fijan ya está súper de noche todo ya mi celular se está esforzando esto mide 90 centímetros y él me pregunta en el mercado existe uno que hay de 60 centímetros o sea es más chaparrito más chiquito o compro el de 90 y yo le respondo si tú tienes un Flash potente que es este y él tira mucha luz entonces sí compro uno de 90 centímetros porque lo va a llenar y entonces la salida de la luz va a ser buena pero si tu Flash es de baja potencia ¿para qué le pones uno tan grande si va a perder mucha luz? entonces el softbox va en relación al Flash que tú tengas no nada más es comprarlo por comprarlo y el más grande es el que mejor me va a dar no es así las cosas no son así bien gracias 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 a todos bien ya no les quito más su tiempo yo soy su amigo Ángel Mejía fundador de Cake Smash Photographers aquí está véanlo pónganle arroba Cake Smash Photographers ahí en su face o ahí aquí en los comentarios dice ahí Cake Smash Photographers denle click denle like nos vemos en el próximo video próxima semana martes Lázaro Casa 6 de la tarde miércoles Jesús Padilla Neri 8 de la noche entrevistas con detrás de cámaras y no se lo van a perder los mejores fotógrafos del país gracias 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 Gracias.